Estas fotos en blanco y negro corresponden a Ordesa a principios del siglo XX antes de ser declarado Parque Nacional. Una figura de protección que finalmente llegaría en 1918 y dos años después se inauguraba oficialmente con la plantación de seis ejemplares de abeto blanco. En la Biblioteca del Paraninfo repasamos todas estas fotografías con Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo, alpinista y un verdadero experto en la historia del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El libro que ojeamos se editó para el 90 aniversario del parque y por petición de nuestro interlocutor nos detenemos en esta imagen. Briet fue una figura capital. Sin él no hubiera habido Parque Nacional porque fue el que tuvo la idea. Briet era uno de los pirinaístas franceses que en una corriente cultural procedente de los Alpes llegaron no solo al Pirineo, que entonces era muy agreste, sino al Pirineo Aragonés, que era todavía más agreste. Y se quedaron absolutamente fascinados. Por lo tanto, fue el hombre que dio la idea, que suministró y que hizo la plataforma para que Ordesa fuera Parque Nacional. ¡Gracias!